Escucha mis palabras Aunque sea quizás la última vez No habrá un nuevo mañana Tú lo has dicho sin saber por qué Yo sé que nadie puede estar sintiendo lo que siente mi alma Llevo en mi pecho una tristeza que me mata Fuiste egoísta con mi vida y también con mi amor Y eso me duele en el alma Y eso me duele en el alma Ya me contaron que en otros brazos Tú quieres reemplazarme mujer Pronuncias mi nombre a cada rato Cuando quieres pronunciar el de él Y entonces linda qué pasa contigo ¿Por qué no viene feliz a mi brazo? Si no regresas te quedas conmigo Mi corazón se detendrá paso a paso Y entonces linda qué pasa contigo ¿Por qué no viene feliz a mi brazo? Si no regresas te quedas conmigo Mi corazón se detendrá paso a paso Ahora tocará resignarme A que nuestro amor toque un final Espero que no se te haga tarde Si algún día decides regresar A mí A mí ¿Por qué no viene feliz a mi brazo? Vicky Berlaza La belleza será su detalle A mí ¿Por qué no viene feliz a mi brazo? ¿Por qué no viene feliz a mi brazo? A mí Música La soledad me espera, otra noche que paso sin ti Te marchas y me dejas, sabiendo que eres todo para mi Yo me pregunto para que sirve entregar amor Dar lo mas lindo con el alma enamorada Donde quedo todo lo bello que había en tu interior Fueron promesas sin nada, fueron promesas sin nada Mis noches ya no serán las mismas, resiento que ha llegado mi fin Se acabó otro capítulo en mi vida, de nuevo me ha tocado sufrir Y entonces linda que pasa contigo, porque no viene feliz a mi brazo Si no regresas te quedas conmigo, mi corazón se detendrá paso a paso Ahora tocará resignarme, a que nuestro amor toque un final Espero que no se te haga tarde, si algún día decides regresar A mi 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 A mi